que pasa de listas como están bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal si les está gustando la nueva intro por favor dejen su like antes de empezar con este videito así que vamos a darles tres segundos 1 2 muy bien gracias por su like chicos el día de hoy que les traigo muchos de ustedes me han preguntado qué cartas me gustaría que saliera de la balance ya sea porque son cartas que llevan mucho tiempo y a día de hoy el poder de esa carta ya no es el mismo que fue en su momento cuando fue limitada o porque simplemente el arquetipo de esa carta ya no figura en el meta y aunque le liberen todas las cartas como fue el caso de silvanos ya no va a pues si ya no va a ser competitivo si acaso se va a quedar como algún más of fun así que este es un top 7 son siete cartas que particularmente a mí en este top si cada uno puede tener las cartas que quiera son siete cartas que a mí me gustaría que salieran de la van list así que no me enrollo más vamos a darle vamos a entrar aquí al catálogo de cartas y posteriormente prohibidas y limitadas son bastantes cartas ya entre prohibidas y limitadas yo recuerdo cuando sólo eran dos tres cartas entre ellas revolution restructure en fin vamos entonces por la primera posición yo me decante por el rose lover amante de la rosa que es esta carta es un monstruo de nivel 1 tipo planta de atributo tierra su efecto nos dice que puedes desterrar esta carta en el cementerio invoca de modos especiales de tu mano un monstruo de tipo planta y si lo haces este turno este no es afectado por efectos de trampas de tu adversario y sólo puedes activar este efecto una vez por turno muy bien esta carta es bastante poderosa en mazos que específicamente que sean monstruos tipo planta ya que permite desterrarla e invocar un monstruo de manera especial que al menos durante ese turno todas las trampas del rival incluso trampas como exclusa que en cuanto caiga al campo no lo va a poner boca abajo no le van a afectar y tampoco le va a afectar pues otras cartas de destrucción o sea básicamente ninguna trampa le va a afectar porque me gustaría que saliera de la banlist me gustaría ya que se encontrara libre porque yo creo que no haría prácticamente nada si acaso pondría en la mira alguno que otro mazo fun con plantitas los silvanos tampoco creo que vuelvan a ser la gran cosa porque parte del poder de los silvanos era la habilidad de con valor y ya la han modificado varias veces entonces tampoco la habilidad ya no creo que pueda darles ese plus que tenían en su momento y mucho menos amante de la rosa eso sí me gustaría que estuviera libre porque abriría el abanico de posibilidades para otros mazos planta que ahora tal vez pues no hay ningún mazo planta que siquiera se fue como fun si acaso preda planta pero la verdad es es muy complicado a día de hoy ver en un mazo con puros monstruos de tipo planta así que amante de la rosa es la primer carta que me gustaría que estuviese libre después de aquí nos vamos a la siguiente carta dina héroe mascota a sueldo este es un monstruo de nivel 6 de atributo tierra y de tipo guerrero bestia su efecto nos dice que si esta carta es invocada de modo especial puedes desterrar cartas del cementerio de tu adversario hasta el número de monstruos mascota a sueldo que controles con hombres diferentes solo puedes usar este efecto de dina héroe mascota a sueldo una vez por turno y los monstruos que controle tu adversario no pueden seleccionar para ataques a monstruos mascota a sueldo excepto a este esta carta es como una esfinge terámide con un efecto adicional que nos va a permitir remover cartas del cementerio del adversario esto siempre viene bien ahora porque esta carta está a una copia tal vez muchos no lo sepan pero en su momento llegado llegó a existir la versión mascota sueldo lockdown que quiere decir el lockdown en este caso te bloqueaban el campo al tener doble dina no podías atacar a ninguno literalmente es como si uno dirigiera el ataque al otro y el otro al otro y el otro al otro y así o sea no era un bug porque no era como que la flechita de ataque dirigiera uno o sea simplemente no podías creo que ni siquiera te dejaba entrar a la fase de batalla no está muy bien pero en todo caso si te dejaba entrar no te no podías seleccionar a ningún monstruo para ataque bien ahora esto podría ser un problema a día de hoy sí sí podría hacerlo sin embargo ahora tenemos desde monstruos como levionero que destruyen dos cartas en el campo cadena demoníaca para negar efectos escuadrón de ballista mala puntería el book of moon para ponerlo boca abajo tenemos los exit que niegan efectos es decir wish no va a poder negar estos efectos porque wii sólo niega magias y trampas entonces yo creo que dina ya no sería un problema y por el contrario pienso que forjar tal vez podría regresar a ser un buen row no creo que entre la tier list ni mucho menos pero un buen row con dina 3 estaría muy muy bien entonces esta es la segunda carta la tercera carta es de uno de mis arquetipos favoritos contacto del señor oscuro esta es una carta mágica normal que nos dice lo siguiente invoca de modo especial un monstruo señor oscuro desde tu cementerio en posición de defensa sólo puedes activar un contacto del señor oscuro por turno ahora bien esta carta junto con el señor oscuro y chel o como le dicen coloquialmente la michel donde está la michel no la veo aquí está se encuentran semi limitadas a dos copias no elegí a michel para que la liberaran porque con michel la verdad es que generas bastante robo bastante cementerio entonces pienso que con el contacto del señor oscuro a 3 teniendo michel a 2 y la trampa a 1 el deck podría ser jugable pero no podría no sería tan no estaría tan roto como lo estuvo en su momento que se tuvieron que caer triple en el feo y también el fearon paliza y compensación entonces a mí me gustaría esto es más que nada por la nostalgia porque los señores oscuros es uno de mis mazos favoritos en la historia de dwellings entonces me gustaría que liberarán el contacto del señor oscuro y venga esta es la tercer carta vamos a la cuarta carta y en la cuarta carta elegía magianica invocada un monstruo de fusión normal o vainilla se hace con alister el que te lambró acá y un monstruo de tierra el que sea mientras sea de tierra y con la invocación puedes utilizar monstruos de tierra en el cementerio de tu rival así que magianica invocada la verdad es que no no creo que sea la fusión que debió haber sido tocada o sea yo sé que existía una versión con goblin de chatarra black rose y luego te hacían o teca sin embargo creo que a día de hoy no no generaría tantos problemas tener magianica invocada eso sí no hablo de cosito si purgatrio estuviera tocado tampoco me gustaría que saliera de la valis magianica invocada adelante por mí puedes quedar libre cuarta carta quinta carta también de uno de mis arquetipos favoritos de los slow books el libro de magia del destino spell book of fate una magia de juego rápido su efecto nos dice si controlas un monstruo de tipo lanzador de conjuros puedes desterrar hasta tres cartas mágicas libro de magia en tu cementerio aplica este efecto dependiendo de la cantidad de cartas mágicas desterradas para la activación de esta carta y sólo puedes activar un spell book of fate una vez por turno si destierras una devuelve a la mano desde el campo una carta mágica de trampa colocada sin seleccionar 2 cambia un monstruo en el campo a posición de defensa boca abajo o a posición de ataque boca arriba sin seleccionar o 3 destierra una carta que controle todo adversario también sin seleccionar un efecto bastante bueno realmente los tres efectos son bastante poderosos y al ser de juego rápido se puede activar en el turno del adversario en la en face o la podemos encadenar a posibles efectos del adversario al no seleccionar con ninguno de sus tres efectos eso la hace también bastante poderosa el hecho de desterrar es muy muy bueno entonces spell book of fate le daría nuevamente ese plus que necesitan los spell books para ser meta no pero al igual que con full height tal vez entraría un buen rogue porque esta es un similimitada 2 es decir ya podría usar hola tornado ya podría usar conflicto de enemigos y sobre todo treacherous trap hole saben los que juegan spell books y nos que no seguramente también lo saben lleva puras magias entonces el agujero trampa traicionero le cae de lujo así que el libro de magia del destino es mi quinta carta sexta y séptima la sexta carta elegí seis samuráis en ishi bueno seis samuráis legendarios en ishi uno monstruo de atributo a luz tipo guerrero y su efecto nos dice una vez por turno durante el turno de cualquier jugador puede desterrar dos monstruos seis samuráis en tu cementerio para seleccionar un monstruo boca arriba en el campo devuelve ese objetivo a la mano debes controlar un monstruo seis samuráis boca arriba con un nombre diferente a éste para activar y resolver este efecto mientras controles dos o más monstruos seis samuráis boca arriba excepto a él mismo esta carta gana 500 de ataque y de defensa muy bien al me pasa lo mismo que con los señores oscuros hay dos cartas que se encuentran a dos copias esta y el dojo el dojo no me gustaría libre porque te hace un espameo de monstruos tremendo con en ishi 100 y quizán en primer turno y aparte te seteaban conflicto de legado mundial lo que tú quieras entonces en ishi en ishi es una carta que creo que ninguna receta la llevaba tres copias lo máximo era dos así que vas a poder jugar dos y dos porque dos y dos el dojo casi siempre se va a jugar a las más copias posibles porque es lo que te va a acelerar el deck es muy difícil que lleguen a jugar cero dojos dos en ishi y dos conflictos porque muchas veces el dojo te va a terminar salvando en caso de briqueo así que en ishi porque es un efecto bastante bueno regresa a la mano una carta no destruye no destierra no manda al cementerio ni siquiera regresa al deck simplemente regresa a la mano la cuestión aquí es que necesitas otros y samuráis para activar y resolver el efecto entonces por ese lado yo pienso que en ishi si bien es una carta bastante buena a día de hoy tampoco creo que pudiera ser extremadamente mucho pasa lo mismo que con dina a día de hoy con tantas cadenas con tantos levioneros con tantos exit que niegan efectos de monstruos en el campo es complicado que estas cartas puedan destacar como en su momento no digo que no se vaya a utilizar no digo que sea una mala carta o que no merezca estar en la vales lo que yo digo es que si la liberan ya no tendría ni mucho menos digamos ni la mitad de fuerza que tuvo en su momento que es una carta buena sí que por algo está la vales también pero zig samuráis yo creo que si liberan esta carta vuelve de alguna u otra forma podrían volver y bueno vamos a la última carta yo creo que de las más injustas que se encuentran en la vales vacaciones artibruja esta es una carta de las artibrujas magia normal y nos dice selecciona monstruo artibruja en tu cementerio invócalo de modo especial y durante tu en face y controlas un monstruo artibruja mientras esta carta está en tu cementerio puedes añadir esta a tu mano esta carta y sólo puedes usar efecto de vacaciones artibruja una vez por turno y sólo una vez ese turno básicamente esta carta no está semi limitada por su efecto esta carta está semi limitada porque está semi limitada a la carga de la caballería ligera básicamente por eso entonces el witchcrafter yo creo que si bien fue un deck que ascendió rápidamente a tier 1 y que ganó varios torneos pienso que no lo dejaron brillar masos como black wings en su momento blue eyes que revivió de las cenizas lo terminaron sepultando y con ami con su vales de emergencia a vacaciones artibruja porque si no me equivoco esa carta primero estuvo a terminó por matar el deck no es como que el deck fuera extremadamente poderoso porque no tenía como tal protección a las 500 kilos de staples que tenía el formato pero a mí me hubiese gustado que durara un poco más así que vacaciones artibruja es decir dejándole libre todo el arquetipo a las artibrujas igual y pueden volver a hacer algo como les digo ya hay muchos exit y muchas cartas que niegan efectos de monstruos entonces igual witchcrafter y yo creo que si podrían seguir destacando y me gusta me gusta witchcrafter porque junto con dar los son mazos que no dependían del extra de para poder ser poderosos eso sí para mí fue más poderoso los dark lord que las artibrujas pero no descarto que las artibrujas en un futuro con más soporte sean todavía aún más fuertes así que la número 7 vacaciones artibruja pues ojalá ojalá la liberen yo creo que estas siete cartas no harían un cambio extremadamente brutal a lo que conocemos como meta game actualmente pero bueno chicos esta es mi opinión mi lista mi top yo creo que me dejen en los comentarios que cartas les gustaría que salieran de la vanes chicos espero que les haya gustado el vídeo y sin nada más que decir por el momento me despido nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima